Para cerrar, vamos con una mix de diferentes actividades deportivas, locales y nacionales. En la Universidad San Francisco de Quito, se llevó a cabo un evento único y gratuito para jóvenes, donde probaron sus talentos tanto en torneos de 3x3, en una modalidad de Mundial de Fútbol, y por otro lado una serie de retos de velocidad y precisión. También tuvo la grata presencia de ex futbolistas. Y la idea es que todos puedan probar este nuevo zapato que acabamos de lanzar al mercado, que es el Phantom, y sobre todo que puedan vivir momentos con ex figuras del fútbol ecuatoriano. Cayó el último out de la Copa Bicentenario de Béisbol Infantil, que se realizó en Miraflores, que tuvo la participación de clubes ecuatorianos y panameños. En Cachorros, el campeón fue Oriente, en Potrillos, Cardenales, y en Pony, Blue Sox de Panamá. Y de un intercambio cultural, es elevar el nivel técnico del béisbol ecuatoriano. La dirigencia de la Liga Deportiva Cantonal de Durán, junto con representantes de Federación Deportiva del Guayas, y Ministerio del Deporte, entregaron una cancha de fútbol con gramado sintético, para promover la práctica de los deportes a niños y jóvenes. Este esfuerzo que hemos hecho es gracias al apoyo que hemos tenido de la parte de muchos dirigentes deportivos. Cerca de mil participantes estuvieron en la competencia atlética 12K, organizada por la Infantería de Marina, y que fue ganada por Josué Zambrano en masculino, mientras que Valeria Rea lo hizo en femenino. ¡Gracias!